¡Bienvenido! Los actores, los comunicadores, los conductores, las estrellas de este programa. ¡Qué tremendo! No, no, las estrellas de este programa no somos. Son ustedes, porque nosotros ya estamos apagados. Nosotros estamos mulados, tenemos un tiempo nublado. Le falta fuego. Sí, lo que me llama la atención es que están tocándose desde hace un ratito. No, porque... Me pasa que hace día que no la veo. Es que tiene tanta actividad. ¡Uy! Ya empezamos a... ¡Reclamos al aire! Eso es lo que justamente pide el Canal de Mada. ¡Ah, perdón, señor director! Que no le pasen reclamos a tu mujer. Yo acá soy la actriz y vos sos el actor. Los miro y les saco como una oriola. Te costó levantarte hoy. Un poquito, un poquito, un poquito. Sigamos a los... Ojalá estoy madrugando para ver, esto fuera de broma, me gusta ver los partidos mundiales de básquetbol, los horarios son terribles. Y hoy jugaba España-Australia en la semifinal y ahora a las 5. Y está. ¿Te levantaste? Pará, 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 estoy enterando de un tema. No, 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 me levanté 6 y poco. Pero agarré el final y los dos se alarguen. Me estaban esperando. Los dos se alarguen, espectacular. Tremendo. ¿Quién ganó? Parece que dormimos separados. ¿Quién ganó? Ganó España. Y está ganando Argentina, o sea que se puede dar la final del mundo España-Argentina. Qué tremendo. Mirá, la verdad que está buena. Estas conversaciones vamos a poder verlas en la hora de la cancha. No, no, no. Estas conversaciones no, no, no. Tenemos un libreto que está muy divertido, se llama Salir a la cancha, con Victoria Rodríguez, un texto de Lorena Spatakis. ¿Qué hago yo en el medio de Victoria y de Cata? ¿Cómo te convencieron? Nadie lo entiende. Pará, pará, pará. ¿Cómo se dio? Yo quiero saber ese momento en el cual, ¿no? Me imagino, no sé, como una cena y te convencieron. La propuesta. La propuesta indecente. No fue ni cena. No te queda otra, Guazá. No fue ni cena. ¿Te lo cuento? Yo se lo cuento a la señora y el señor que está en su casa y a todos ustedes, queridos amigos. Le digo, voy a agarrar otra obra. Ya vas a agarrar otra obra. Esto siempre lo hace Eunice que vos haces así. Siempre vas a agarrar otra obra, después estás muerta, no parás, qué noche, qué día, que no sé qué. Mirá vos, ensayo. Que cacario. Me caca, ensayo, ¿viste? Esa gente de sinergia, todos jóvenes, ahí en la web. Me cacario. Entonces yo le digo a Gastón Torello. Gastón, ¿qué te parece si el hombre lo hace Fede? Dice, dale para adelante, me encanta la idea. Agregalo al grupo. De Victoria, Gastón y yo. Pide. Y de repente entra la cancha, Feu y sale en el grupo. Y se viene riendo, mostrándome el teléfono. Sos una guacha. Y le digo, vale, Gordi. Siempre estamos buscando momentos para estar más juntos. Claro. Nos encanta ir, de verdad, me encanta acompañar a lo deportivo, le encanta acompañar al teatro. Hagamos algo juntos. Una obra que te va a llevar. De día de ensayos, cinco ensayos. Son nada, un mes de funciones. Ahora, pero vos decías recién, ¿qué hago yo en el medio de ellas dos? Pero pará, porque cuando tuviste en el movie, cuando tuviste... Ah, no, bueno. Pero estuviste bien, Fede, de verdad. No, no, sí, fue de Corozo. Nos decíamos. No, no, muy bien. Mirá el Fede. Pero fue de Corozo porque hacía de mí. De vos. No importa, pero... De San Soriette no te cuesta. ¡Ay, joder! La obra de... Pero pará. Pero capaz que puede ser difícil uno actuar y hacer de uno también. Ojo. No, 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 no es fácil. En este caso es muy puntual. ¿Y de qué haces acá? Acá yo vendría a ser igual el marido de Cata. Cata está embarazada. Yo soy una vellena. Viviendo otra etapa. Y bueno, yo estoy en la cancha, esto se da en el marco de un partido de Baby Football, donde dos amigas, Victoria y Cata, en el rol de la China y de Patricia. Mirá como me acuerdo que ya está en los niños. ¿Pato y China? Bueno, generan ahí mundos diferentes de las dos, ¿no? La China divorciada, que en este caso Victoria divorciada, en otro mundo empezando las redes sociales, y bueno, ahí se dan algunas situaciones especiales. Muy divertido. Y está, yo estoy ahí en el medio. Él es Darío. Yo soy Darío. Un teatro breve, además, que es muy particular, ¿no? Porque no es un superteatro, es como algo muy íntimo. No, lo tenés enfrente, aparte tenés que concentrarte, porque ellas están acostumbradas, pero vos entrás y los tenés a 40 tipos que te están mirando, muchos amigos, familia o gente que va, y los tenés adelante que te quieren, aparte de los malditos, ¿qué van? Hacerte reír. A que vos tenés consciente que te viene el alete de tu momento. ¡Ay, tu momento! ¡Claro! Ahora, ¿qué pasa con esos teatros tan cercanos a la gente? Divino. Primero que nada, que casi todas las obras de teatro breve, que en realidad va de miércoles a domingo inclusive, con tres obras más o menos por noche, y nosotros repetimos, o sea, el miércoles repetimos doble, por lo menos yo que estoy con Ale Martínez en otra, que se llama Querés Volver, que es muy divertida. Ahora, vos llegaste al teatro breve para quedarte, porque llegaste con eso, y ahora ¿cuántas banques hacés ya? Tres obras. Tres obras, pero con la de Ale Martínez, de Martín Arellano, estuve tres temporadas. Claro. Entonces tuve que repetir doble de las dos, o sea, hice dos de salir a la cancha, dos de Querés Volver, volví el miércoles a las doce y media. ¡Qué bueno! Tremendo, pero es muy divertido, es una modalidad re linda, que en realidad se daba en otros países. ¿Vas a cenar después de las funciones? No, no voy a cenar. Ok. No, lo mismo que si hacés más. Y el día último va a ser conmigo. Claro. Claro. ¿Por qué tengo esa fama de que me escabullo después de la... Porque no me da el... Pero aparte lo lindo del teatro es ir a cenar después. Uno hace teatro, uno hace teatro para la cena. La gente hace teatro para la cena. Claro, la gente hace teatro para ir a comer después. Bueno, si vos querés llegar y que Barbie esté dormida, yo no. ¡Oh! ¡Opa! No, 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 de verdad que me cuesta un montón la noche, porque al otro día te voy a llevar a la cena hasta la escuela. O sea, a mí me cuesta. Que vayan solas. Yo soy un bicho diurno. Que vayan solas. Se volvió. Hago el esfuerzo de salir de noche, pero te juro, nunca fui nochera. Me cuesta, me divierto después que voy, pero me cuesta un montón. Por eso me foro a la encopada. Escucha, ¿y te costaría hacer una obra el año que viene? Ya este año no. ¿Te acostarías en una obra? No, si te costaría, no. Si te acostas, sacá de la... Todo el elenco de Bajo Terapia dice que sí, estaría faltando vos. Yo dije que sí. No, estaría faltando vos, Cata. No, de ninguna manera. Lo tenemos en el grupo. ¿Querés que lo muestre? ¿Querés que lo muestre? Lo muestro. No, bueno, escribo ya. Afirmativo. Afirmativo, perfecto. Sí, yo quiero hacer Bajo Terapia, esa obra deliciosa. Pero antes vuelve copadas, ¿no? Vuelve copadas, pero vuelve en funciones en el interior, porque ahora empieza como la gira, el 4 de octubre. Parate, yo me estoy enterando todo al aire. Me estoy enterando todo al aire. Pero viste que ya estamos pediendo permiso para el calendario del año que viene. Ahí va, el año que viene hay varias cosas. A Florida, acá en la agenda. Me tienen que avisar, yo tengo que planificar mi vida. Vos no planificás nada, te la planifico. ¡Oh! Para, para, para. Escuchame, yo te arreglo en las nenas, vos tranquilo. Vos solo sos vos y si querés, Yusha. Ahora tenemos perras. Éramos pocos y tenemos... Ah, Yusha. Ah, Yusha. Que también actúa. Ah, sí, actúa en la obra. Ah, sí, sí, entra en la obra conmigo también. ¿En serio? Porque tú unos días mano a mano con las nenas, que le mando un beso a Cris que está en casa, bueno, tuve unos días mano a mano porque se fue unos días Cris y entonces andaba en los ensayos con Simona, con Cayetana va todo el día al cole. Y con la perra. Y un día Gastón me dice, esta perra sería buenísima, me van a traerse el día de la función. Te digo, yo no voy a... Es más para complicarte más, todavía, el perro. Ya, ¿no crees? Voy a terminar en chalecada. En el teatro chiquito, uno lo era perro desde... No, 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 cobra. No, 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 concentra a la perra para la función. Cora por función la perra también. La perra la descolla. ¿En serio? Impresionante. Es la mejor. Qué bueno. Ya esta fe, 10 años juntos ya. Ya. Y como, como, no nos casamos... Dime ahí, me acuerdo. Sí, 10 años. 10 años en el 2000... No sé, sacás cuentas vos. Sí, no sé, me iba a poder hacer cuentas y no me da el día de la cabeza, pero... No, no, sí. Sí, 10 años el año que viene. Yo de... Sí, sí, 2000, por ahí. ¿Se casaron en 2010? No, no, en el 2012 nos casamos, pero empezamos a salir en el 2010. Mucho tiempo acá, por eso te vas a estudiar. Qué disparate. Sí, por acá estaba la mesa. Se gestó acá, yo mismo. Pero ahí sabía, sí, la mesa. O sea, era... Todavía no había teatro y esas cosas, ¿no? Porque estaba... Y bueno, yo teatro siempre, toda mi vida, así, de chica, inclusive. Pero nunca tan de lleno. Porque como estudié mucho tiempo en la facultad, llegó un momento que era la noche o el día. Claro. Entonces, el teatro sí tuvo esa exposición, que siempre cuento con Omar Varela, el día que me vio, en día perfecto. Pero en realidad es algo que viene conmigo hace... Sí, sí. ...un montón de tiempo. Sí, ¿cómo fue ese comienzo de ustedes en este estudio? No sé que nunca lo contamos. Dale, bueno. Vos me has preguntado en tus programas, chicas, cosas que yo tampoco he contado muchas veces. Es más, hasta nunca me dio el día. Te dio el teléfono, ¿te acordás? ¿Qué? Te dejó atenderle a una llamada. Sí, y un día me dio hasta la cédula. Todo. Coco se abrió desde el cuerpo entero. ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? ¿Coco? Soy mayor que ustedes, chicos. No, más o menos. Cuatro, ocho. Ah, no. ¿Viste? Tú estás entero. Estoy en mi mejor momento. Bueno, cuenten, cuenten. Estaba acá, estaba a la mesa. ¿Cómo fue? Se miraron, ya venía. Se va dando. Se va dando, pero ¿cuál? Es el día a día, el día a día. Está bien el día a día, pero ¿cuál fue el día que dijeron? Ay, 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 Martín. Pará, pará, pará. No, tendría que tocarle una de Marco Antonio Solís. Ay, claro. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No, ¿cómo fue? Como pasa, es la primera vez que formalizo una relación con alguien que era amigo mío. Antes no me pasó. Funcionó más como el amor ese más a primera vista, qué sé yo. Con fe fuimos amigos. Ay, no, 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 no. Por favor, saquen esa. Ay, esa caída de Kuki fue apoteótica. Y empezamos siendo amigos. Y aquel hombre que me parecía un amargo, un cara de soberbio. Mirá todo lo que estás enterando hoy también, ¿eh? No, ya lo sé, ya me lo dijo varias veces. Terminó siendo un gran amigo y vivíamos cosas muy parecidas y nos sentimos una empatía impresionante. Y está, es a tu manillo del dedo, Fede, para mí. Yo, bueno. Realmente. Qué lindo. ¿Y a vos, Fede? ¿También? Sí, 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 igual. En realidad vos no te vas dando cuenta hasta que en algún momento ya la mirás de otra manera. Más allá de lo que es Cata como compañera, como mujer, digo, hay un momento que te hace un click. Que querés estar más tiempo con ella. Y que llegabas al estudio. Claro, que no me alcanzaba el programa. Claro. Entendés que en las dos o tres horas de programa, ya terminó, qué rápido, che, ¿no podemos hacer una hora más? No hay reunión de producción. No hay reunión de producción. Esa cosa que le escapás de repente, querías que estuviera. No hay que grabar afuera nada. No hay asado, no hay comida, no nos quedamos después. Sí, grupo. Y bueno, cuando empezás a buscar todo ese tipo de cosas es que te das cuenta que querés estar con alguien en ese lugar. Y bueno, la verdad que fue, sí, fue especial, fue muy lindo hoy mirándolo con la perspectiva del tiempo, ¿no? Y la familia que pudimos construir y cómo nos pudimos amoldar. No, yo ni lo puedo creer. Y cómo lo podemos mantener, porque también el día a día te puede llevar a que se pueda pagar o que cada uno arranque para el ciudadano. Y más con la vida tan intensa. Y es como que nos seguimos eligiendo para seguir compartiendo momentos, porque pasa por ahí, o sea... Sí, que termina siendo momentos, porque no está todo bien. Sí, 100%, pero me encanta lo que hace él y intervengo en todo lo que hace. Él interviene en todo lo que yo hago. Eso nos da como una libertad de acción. No es que yo voy a un lugar de él y estoy tipo, hola, ¿qué tal? Yo conozco a todos. Pero se dan consejos unos a otros en el trabajo o en eso hay límites. No, me parece que cada uno te puede decir, digo, me parece esto, pero después resuelve cada uno. Él es mucho más hábil en cosas que yo no soy, le pido consejos en cosas que yo carezco y al revés. Y ella tiene una mirada siempre más profunda que la mía en algunas cosas que me ha dicho. Y eso es complementario también. Sí, me parece brutal. Sí, porque a veces yo me quedo con lo inmediato y hay que mirar un poco más atrás o más profundo. O hay que alejarse un poquito de la situación. La mirada femenina, Wissan. Sí, claro. Bueno, sí, hay miradas femeninas y femeninas. Eso sí. Y hay miradas masculinas. Yo en eso no creo tanto. Me parece que va la personalidad de cada uno. No, igual me parece que... No sé, no sé. Yo me parece que, por ejemplo... ¿Por qué? A ver, vamos a ver, este es un tema que me gusta. Ay, ahí al ver y se trata de la lucha. Claro, no, pero ¿por qué decís que la mirada femenina que tiene? Yo lo veo en general, en las mujeres que me rodean, ciertas... Que islan un poquito más fino en algunas cosas. ¿Vos decís que nosotros somos más cuadrados, más básicos? No, no cuadrados. No cuadrados. No cuadrados. ¿Y el gay cómo sería? A mí me encantaría ser así de más simple. No sé, te preguntamos a vos, Maxi. Oiga. ¡Opa! El gay que puede tener una mirada femenina y más... Todos tenemos el lado masculino y femenino. Y bueno, no, pero pará, yo te voy a decir algo. Las personas gay muchas veces, los hombres sobre todo gay, tienen mucha más empatía con el universo femenino. Y tienen mucho más amigas. Y bueno, ¿y por qué es eso? Porque tienen otra sensibilidad, tienen otras sensibilidades, otra manera de ver el mundo. Y las más fino en muchas cosas que a veces el hombre... Es más rudimentario el hombre, por supuesto que sí. El hombre no. El hombre hétero, porque hombres son todos. Claro, muy bien. Claro, muy bien. Yo me considero con mirada femenina en varios momentos. Sí, es muy... Él me enseñó, por ejemplo, el tema del universo del padre y madre. Yo carecía de todo instinto. Es la verdad. Y gracias a él, no, no, pero fue él el que me llevó y me dio la seguridad que a mí me faltó. La confianza, la seguridad. Yo pensé que era algo que capaz no era para mí, me daba miedo. Y él cuando yo lo veía interactuar con Joaquín y Flo, él es un padrazo. Él es un padrazo, es un hijazo, un ex marido espectacular. Fede tiene lazos, todos son muy salvos, todo lo que lo rodea a él. La amistad, lo que tiene con las compañeras de trabajo, con los compañeros. Cualquier persona que conoce realmente a Federico, lo quiere y se lo lleva para toda la vida. Y bueno, yo me lo llevé para toda la vida. ¡Pá! Pero a mí me enseñó como esa... Yo lloraba con los animales en las películas y él, aparecía un niño y yo empezaba a moquear y le digo, pero pará, no pasó nada. Ya vas a ser mal. Claro, claro. Esa es horrible, las películas con dramas de niños, que parten el alma. Sí, 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 tremendo. Y es ahí, el clip lo haces ahí. Bueno, a mí me pasa por las noticias, ¿no? El clip lo haces ahí, claro. No, claro, haces el clip de una manera que te atraviesa para toda tu vida. Sí, sí, totalmente. Ese miedo continuo, eso que ya vos, tu vida importa, pero hasta ahí que lo único que importa es la felicidad y la salud de ellos. Sí, sí, tal cual. A nosotros nos pasa mucho con los niños y con los animales cuando viene Maxi al programa que te aparece así y decís, ¡ay! Me da una cosa. Me cuida mucho. Una situación. Bueno, repetimos, repetimos. Los animales en extinción. Seguro, seguro que sí. ¿Repetimos los días que están? Sí, estamos los miércoles a las 21 horas en Sinergia Design. Una idea de teatro breve de Marc Manfredi. ¿Dónde está? Gastón Torello. Entrás por Colonia, entrás por Aedo. Perfecto. Para algo buenísimo, te podés ir a tomar un traguito, ir a cenar, porque tiene ahí distintos bolichitos y cosas. Es como un plan. Hay varios boliches, está el de Fermín Solana. Hay un montón de boliches que vos podés comer, podés tomar. Tiene una campana que te avisa cuando empiezan las horas. 20 vasos. Vas tomando, podés entrar con tu trago. Hay una barrita de tragos cerca. Ay, la amo esa barrita de tragos, es la vida. Lo primero que hago es llegar y pedirme un traguito. Trabajamos para la barrita de tragos. Y Victoria Rodríguez, que es una campeona. Y nada, y es muy lindo. Ale Martínez también, que lo amo, que hacemos una obra divina de Martín Arellano. ¿A qué hora es la función? Tenés que ir 8 y media para, como son tan pocos lugares, comprar la entrada, porque a veces los primeros que van sacan las primeras funciones y los que van después tienen que esperar como que pasen dos para poderla ver. Y la sacás ahí 8 y media. Podés sacar como un bono para las tres funciones de la noche o podés sacar para cada una y son muy económicas. Y vale la pena que conozcan la propuesta, porque realmente es muy interesante y es una modalidad que para lo que se vive hoy, viste, cha-cha-cha-cha, es genial. Y ustedes decían que es una experiencia para ustedes, para el actor, estar tan cerca, pero para el público también, estar tan cerca del actor y nada, y poder sentir ahí. Es una habitación, son 30 personas, algunos se tienen que quedar parados. Y escuchan los comentarios de la gente y todo eso, sí. Bueno, escuchar las risas, ¿no? Y las reacciones. Ustedes cuidar a la gente también un poco, porque están demasiado cerca. Entonces, como que no te... Si te cuchichean, ahí te perdés. Te miran todos los detalles. Y aparte, difícil, porque en esos 15 minutos, imagino que hay que presentar a los personajes, contar la historia, hacer reír y redondearlo, ¿no? No, no sabes lo que es. Tiene, tiene, tiene... Me encanta. Y él recibe textos de todo lo que le gusta escribir, recibe textos, los lee y los lleva a cabo. Esta chica es la primera vez que presenta uno y está re contenta también, Lore, que le mandamos un beso, de que le representen una idea de ella, una obra de ella. Y son casi todos en tono de comedia y hay un ramillete de actores y actrices. Tremendo. Que claro, que hay gente que si no, no los conoce, porque no son del medio comercial y son impresionantes. Sin pecado, bueno. Fede, Cata. Gracias. Felicitaciones. Gracias, Cate, enorme, ¿eh? Gracias, Cate. Despedimos con un fuerte aplauso. La típica frase, la típica frase que hace la gente y los veo todas las mañanas. Vamos a la pausa, ya venimos, dale. Vamos, ya venimos. Mena, tan linda con...